Música Amarito ya va a venir, no es si ya se aboca Abiga el riteru con la mariquilla mojue El instabito y cuando camona peli si ya boque Y la adición se ve, na voy con la Teresa Mura El instabito y ya se aboca, amo na Meri Bintu Yo y si y que ni na voy con, amo na Meri Bintu El instabito y cuando camona peli si ya boque Y si va querubo, na voy con la Monica Mura Acaragua, huyabuya, na mamá Teresa Udegui Na ñasai, acabaren, huy cabaga y ca bue Toco irá, ne yo ponen, no y to ñasai, nambi amano Asukuraba, genico, amacho, de huy cabazaba Asukuraba, genico, amacho, de huy cabazaba Amigo, no digo Como su vaquita boca, como una flora se mató Amorazamo, hermana, pericuén Amma, no digo y 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